Sevilla Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la noche callada y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado pero un destino ha querido que vivamos separados están clavadas los cruces y en el monte del unido por los amores que ha muerto sin haberse comprendido están clavadas los cruces y en el monte del unido por los amores que ha muerto que son el tuyo y el mío al barrio de Santa Cruz hay plaza de Doña Elvira os vuelvo yo a recordar y me parece mentira todo aquello pasó todo quedó en el olvido nuestras promesas de amores y en el aire se han perdido y en el aire se han perdido hasta que te llegue hermanos Yay! y y del